¿Cumplió su cometido en la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, claro, totalmente. ¿No tenía que hacer una nueva constitución? No, esa es una de las, ¿cómo se llama?, de las premisas que pudiera cumplir una Asamblea Nacional Constituyente. Otra es refundar al Estado y generar un conjunto de leyes para esa refundación del Estado. Bueno, y nosotros hemos cumplido las labores que el mandato constitucional da. No necesariamente tú tienes que cumplir todas las que dice, porque la de la ley 90 y la constituyente de la ley 99, lo único que hizo fue la Constitución. No generó las leyes, las leyes fueron aprobadas en las sucesivas Asambleas Nacionales. ¿Puede eso querer decir entonces que no va a haber un proyecto de Constitución que se someta a referendo próximamente? Yo creo que no, lo debo decirlo responsablemente, creo que no. Pero ha ido trabajando Germán Escarra en un proyecto. Sí, sí, pero en verdad cuando tú revisas, nosotros nos dimos un mandato, nosotros nos dimos un mandato sometido a votación allí hasta el 31 de diciembre del año 2020. 31 de diciembre, pensando pues que en el 2021 viene una nueva Asamblea Nacional. Ese fue un mandato que puede ser prorrogado, pero nos dimos el mandato hasta esa fecha. Ver que nosotros aquí a dos meses, vamos a hacer, o a tres meses, vamos a hacer todo ese procedimiento, yo no lo veo factible. Pero se han logrado cosas extraordinarias. De hecho, ahorita estamos trabajando, Ernesto, para generar los documentos y ponerlos en las universidades, ponerlos de estudio, lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente por la paz de Venezuela. Lo que esta gente que salió ahorita es por un instrumento de la Asamblea Nacional Constituyente y es la Comisión de la Verdad. El presidente toma la decisión política, pero la recomendación, el estudio de casos lo hace la Comisión de la Verdad que dirige el fiscal general Tarek William Sarr. ¿Es correcto decir que la Asamblea Nacional Constituyente entonces cumplió un papel rescatando la gobernabilidad que estaba muy comprometida en el año 2017? Totalmente, totalmente, totalmente. Y eso es comprobable, verifique hermano, cuándo se eligió, cuándo se instaló y cuándo fue la última huaringa. Ahora, las aspiraciones de los distintos sectores que formularon propuestas... No, es que ahí se han ido, ahí se han ido, ahí nos quedan a nosotros el tema del Poder Popular, que lo debemos aprobar antes de finalizar, el tema... ¿Qué son las leyes constitucionales? Las leyes constitucionales, que son leyes que tienen carácter constitucional. ¿Y esas leyes no van a refrendo? No, esas leyes no van a refrendo, esas leyes no van a refrendo. Son leyes que para tú cambiarlas tienes que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, por su carácter. Están por encima de las leyes orgánicas, están por encima de cualquier otra ley porque las dictó una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ahí se ha hecho un trabajo extraordinario y va a ser recopilado con libros y todo el material para ponerlo y que sea evaluado en la historia, pues. No faltará quien diga que esas leyes debieron ser sometidas a referendo porque la Constitución sí lo fue, ¿no? En su momento. Sí, pero la jurisprudencia nacional e internacional dice otra cosa. De lo que se hace cuando una Asamblea Nacional Constituyente emite pronunciamiento. Tiene carácter constitucional. ¿Por qué? Ahí está, 247, de esta Constitución, 247, 248, de esta Constitución que le da el carácter plenipotenciario a la Asamblea Nacional Constituyente, del cual, mira, tú te imaginas a la derecha con una Constituyente, ¿qué harían en Venezuela? El desastre que harían. Nosotros no hemos abusado de ese poder. Al contrario, cuando lo hemos utilizado ha sido para favorecer al pueblo o para enmendar cosas que van por un camino que no es correcto. Gracias. Gracias.